...del Ucengami y Islata, con una marca de 8'66. Segundo platicado, Julio Santiago, del total, con una marca de 8'48. ¡Vamos, Víctor! ¡Gracía, Víctor! ¡Gracía! Y primer platicado, Eustorio Cáceres, con una marca de 7'86. Recordamos, Eustorio Cáceres, el primer platicado en esta plática de España, junto a esta teoría, el aplauso del mundo.